Hola a todos y bienvenidos a QueSorpresa Hoy os quiero dar unas ideas de que podemos regalar a una persona que haga scrap O que cositas podéis meter en vuestra lista para pedir ahora estas navidades Son cositas que la mayoría yo tengo y las que no tengo me quiero hacer con ellas Así que os pueden servir de ayuda Así que empezamos Principalmente yo creo que en estos casos tanto para regalar como para pedir regalos Lo mejor son pedir herramientas Ya que regalarle a alguien una colección de papeles o un color de pintura o demás Igual es más difícil acertar y puede ser que lo tenga porque son cositas como más económicas Entonces creo que podemos aprovechar estos días pues para coger aquella cosa que siempre tenemos en mente Aquella herramienta que siempre tenemos en mente y que siempre quitamos del carrito de la compra Por ser un poquito más elevada de precio Así que nada, os voy a ir contando las ideas de más baratas, más económicas a más caras Y así vosotras podéis elegir el precio que más os convenga Pues nada, empezamos Lo primero que os quiero enseñar es la Corner Chomper Es una herramienta carita para lo que hace Que es una redondadora de esquinas Os dejaré de todo lo que hayamos hecho review El linkado o en una tarjetita o en la cajita de descripción Para que vayáis a verlo por si no sabéis lo que es Si habéis entrado en este vídeo para regalarle a alguien y no tenéis ni idea de para qué sirve cada cosa Pues para que lo tengáis un poquito más claro En este caso esta herramienta es bueno pues eso para redondear esquinas Y es un poquito cara ¿Qué tiene de bueno? Que además de cortar papel de scrap y cartulina Corta perfectamente cartón contracolado o grueso Es una herramienta que todo el mundo quiere tener Pero que muchas veces eso Es muy cara para ser una redondadora de esquina Y pues bueno podemos aprovechar en estos momentos para pedirla Es una herramienta súper robusta Si conocéis a alguien que vaya a hacer scrap y no la tiene Va a estar encantadísima Aunque a vosotros os parezca un regalo un poco así Va a estar encantada de que se la regaléis Y bueno si las diferencias de estas herramientas Son el color de los mangos Entonces si le habéis visto que tiene de algún color Con que le compréis una de un color distinto Ya va a hacer unas formas distintas en las esquinas Así que no tendréis ningún problema Lo siguiente que os quiero enseñar Es la Cropadile Que parece que es una herramienta similar a la otra Porque es de la misma marca y como de la misma gama Pero su función es completamente diferente Esta herramienta sirve para hacer agujeros Y colocar a hiletas Y en scrap lo utilizamos un montón Para que no se nos rasgue el papel Es una herramienta súper útil Súper versátil Y que debería de estar en todas las scrapbooks El problema Pues su precio Que es un poquito elevado Y entonces pues muchas veces Preferimos comprar otras cosas Antes que esta herramienta Pero regalarla es todo un acierto Otra cosita que os quiero enseñar Es la Precision Press Yo tengo la de We Are Memory Keepers Pero la pongo en esta posición Porque hay una mejor Que es un poquito más cara Pero que tiene la base imantada Os cuento Esta herramienta sirve para Estampar sellos de forma adecuada Es decir Es una base para estampar Que colocamos aquí Nuestro papel En esta parte Colocamos nuestros sellos Ya sean de caucho O de O de Propileno Bueno Los sellos estos Transparentes Que necesitan metacrilato Y podemos estampar En el mismo lugar Tantas veces como queramos Para que el sello nos quede Nítido Entonces nos hace dos funciones Una Saber exactamente Donde vamos a estampar Porque podemos probar antes Y dos En el caso de que Nos haya quedado mal estampado Poder repetir la estampación ¿Vale? Como os digo Esta es de We Are Memory Keepers La primera que sacaron Creo que luego sacaron otra Que tenía como más opciones Y tal Por eso está en esta posición Porque esta es más baratita Pero yo os aconsejaría Que si vais a regalar Regalé es la que tiene la base imantada Yo en este caso No he tenido ningún problema Porque aquí tiene unos topes Y podemos colocar aquí bien el papel Y no se mueve Pero es verdad que con los imanes Pues resulta más sencillo Yo lo que hago Algunas veces para asegurarme Es colocar un poquito de washi tape Y así no se me mueve Así que la uso un montón La verdad es que no os he hecho todavía Review en el canal Porque no hemos hablado todavía De los sellos Pero espero hacerlo dentro de muy poquito Después Otra cosita que está muy guay para regalar Sería una tabla de plegar ¿Vale? Esta tabla Sirve para Ayudándonos De una plegadera Que habitualmente siempre traen Marcar el papel Y poder hacer dobleces perfectas ¿Vale? Marcamos Ponemos un papel Marcamos a la distancia que queremos Y el papel ya no se rasga Se dobla bien Queda muy muy chulo Es una herramienta Que para mi es un básico Un imprescindible Yo la uso un montón Porque Los trabajos quedan mucho mejor Y además te facilita Muchísimo el trabajo Entonces muchísimo más rápido Si tuvieses que marcar un papel A cada pulgada Porque esta en concreto Va en pulgadas Haciendo simplemente así En los números Tendrías todo marcado No tendrías que andar Midiendo y demás Es súper cómodo Y súper útil Así que sería un buenísimo regalo Si no lo tienen Al igual que lo sería Una cizalla Si la persona No tiene una cizalla Parece que no Pero es que facilita muchísimo Muchísimo el trabajo O sea Lo haces muchísimo más rápido Mucho más cómodo Y mucho más fácil La verdad Yo en este caso Tengo la de Fiskars ¿Vale? La compré hace un montón De tiempo Y Ahora he sacado una De Artem Perdón De We Are Memory Keepers Que viene la cizalla Con la tabla de plegar Todo en uno Así que Como os he enseñado antes La tabla de plegar Y la cizalla ahora Que sepáis que tenéis De esa marca Una que vienen las dos Juntas Y para mí es comodísimo Porque creo que al final Es un trasto menos Y en la Scrap Room Siempre al final Tenemos un montón de cosas Así que Poder juntarlo todo en uno Estaría fenomenal Para mí Ya os digo Es un imprescindible Un básico Y creo que Que está bien Invertir en una cizalla Porque Lo vais a A agradecer un montón Es súper Dentro de que Otras herramientas Son menos básicas Y Bueno pues al final Puedes arreglártelas De otra manera Creo que Esto está Súper súper bien Para Para cualquier Persona que haga Scrap Ya sea principiante O que Que lleve un tiempo Y no No tenga Una cizalla Otra herramienta Que os aconsejo Que os hagáis con ella Es una encuadernadora Parece una chorrada ¿No? Porque dices Bueno Tampoco voy a hacer Tantos álbumes Con Encuadernación Con Guairo Pues la verdad Es que será Muchísimo 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 Uso Tanto para hacer Álbumes Evidentemente Pero luego Yo también la utilizo Para hacerme Una libretita Que necesito Un cuaderno Hay un montón De encuadernaciones Que puedes hacer Con ella Puedes hacer Los agujeros Para Para poner También anillas Porque Troquela súper bien El cartón Entonces pues bueno Creo que es una herramienta Que Que si ya tenéis Otras cosas Os hagáis con ella Porque la verdad Es que Es de bastante Bastante Utilidad Otra cosita Que podríamos Pedir O que podríais Regalar Sería una impresora Para De viaje ¿Vale? Esta impresora Es la HP Sprocket Es una impresora De viaje No pesa absolutamente Nada Creo que menos De 200 gramos Y Podemos hacer fotos Directamente Desde el Móvil En cualquier Parte La tenemos Que tener Cargada Pero luego Imprime Sin necesidad De estar enchufada La corriente Y no lleva Ni tintas Ni nada Lleva unos cartuchos De tinta Que se compran Aparte Que son bastante Económicos Que los introducimos Y nos van saliendo Las fotografías Yo tengo esta Porque después De hacer un estudio De mercado Considere Que tanto Por el tema De recambios Y de prestaciones De la impresora Esta era la que Mejor me venía Pero hay un montón De modelos más De instax De kodak De polaroid Bueno Tenéis más Más marcas Podéis ver reviews En internet Para saber cuál es La que más os conviene Pero Yo recomiendo esta Principalmente Por el precio De luego Los recambios ¿Vale? Entonces creo que A cualquier scrapera Que suela ir Y le guste viajar Le molaría un montón Tenerla Porque Poder ir imprimiendo Las fotos A medida que Vas en el viaje Pues facilita Un montón el trabajo Y al final Los diarios de viaje Quedan preciosos Así que Está muy muy chula Luego también Que yo no la tengo Pero que quiero hacerme Con ella A ver si Puede ser este año Es la Canon Selfie Es una impresora También para fotos Pero es un poquito Más grande No es tan Se puede llevar De viaje Pero bueno Yo esta por ejemplo Me la he llevado Para un fin de semana Y así Porque no pesa nada Y la puedes llevar En el bolso Sin embargo Creo que la Canon Selfie Es más para tenerla En casa E ir imprimiendo Fotos En casa Aunque ya os digo Que bueno Se puede transportar ¿Vale? Pero ya Es más pesada Y bueno No sé Es una impresora Que yo tengo Muchas ganas de tener Porque yo ahora De momento Imprimo las fotos Con mi impresora Grande Típica impresora Normal Que tiene un compartimento Para hacer fotos Pero me sale Bastante Bastante Caro el tema De los recambios De tinta Y de los recambios De papel Así que creo Que Habiendo hecho cuentas Y demás Creo que la Canon Selfie Sale bastante barata Evidentemente Sale más caro Que llevarlo Imprimir a una copistería Cuando llevas Trescientas fotos Pero Tenerlas en casa Y poderlas imprimir A tamaño De 10x15 De buena calidad Pues bueno Creo que Según para qué Pues no Nos viene bien Entonces bueno Pues os aconsejo Eso O esta de viaje O la Canon Selfie O bueno Si tienen una de las dos Creo que no son incompatibles ¿Vale? Si a la persona O a vosotras Os gusta viajar Os recomiendo Que os hagáis Con una pequeñita Que molan un montón Otra cosita Que podríais regalar O pedir Es la Big Shot Parece una tontería Porque al final Esta es una herramienta Que necesita Accesorios Para poder cortar ¿Vale? Necesita troqueles Ya sean Metálicos directamente O los de SISIS Que son más grandes Y demás Que ya hablaremos De ella En el Aprendiendo Scrap De este año Pero es una herramienta Que sirve para cortar Es súper cómoda Ahora han sacado Un montón de versiones Pues más ancha Menos ancha Más pequeñita Bueno Cada uno que compre La que más se adapte A su A lo que vaya a hacer Pero Creo que es bastante importante Tener algo así En casa Sobre todo Para hacer formas No tanto Yo no la uso tanto Para hacer formas En concreto Por ejemplo Una taza de café ¿No? Un troquel de taza de café Pues creo que No es Excesivamente útil Si no eres un adicto al café Pero para hacer formas básicas Ya sean Círculos Cuadrados Los círculos Con los cosidos La típica forma esta La típica forma esta De galleta Tags Abecedarios Y demás Creo que Nos ahorran un montón De tiempo Y de dinero Y nos Le dan a los trabajos Un Un acabado diferente ¿Vale? Yo soy partidaria De siempre Comprar troqueles básicos Creo que son los que más Se utilizan Pero bueno Eso ya Cada uno Es una herramienta Que al principio Pues eso Tienes que hacer inversión Pero luego puedes ir Comprando los troqueles Poco a poco Y Haciéndote con la colección Pues bueno No directamente de golpe Pero si bueno Pues Al cabo de un poco De tiempo Tienes los troqueles Básicos Más que Más que Suficientes Y Yo al principio Pensaba que Le iba a dar poco uso Pero la verdad Es que la uso un montón La uso un montón Además Está muy bien Para aprovechar Trocitos de cartulina Porque bueno Si te queda un trocito Puedes troquelar Un circulito Y lo tienes Para cualquier cosa Trozos de papel Y demás Es una herramienta Súper Cómoda de usar No se tarda nada Y Yo os la recomiendo Al cien por cien Si yo tuviese Que comprarme ahora una Probablemente Me comprase La que es más ancha ¿Vale? Porque han sacado Troqueles más grandes Para hacer cajitas Y demás Que creo que también Son bastante Útiles Pero bueno Yo la tengo Desde hace un montón De años Y es la que tengo Y Y no la voy a cambiar Pero bueno Que sepáis Que Que Hay más opciones Ahora en el mercado Que podéis mirar Un poquito Si queréis pedirla Y Y ver cuál es la que Más se adapta A lo que Hacéis vosotras Ahora Pero Es una buenísima herramienta Y que si podéis Haceros con ella Os recomiendo Que lo hagáis Continuando Con el tema De corte Os enseño Os enseño La siluete Yo tengo La portrait Es un plotter De corte Es una máquina Que lo que hace Es Unida a un ordenador Con un programa De diseño Tú Diseñas lo que quieres Y lo envías Y en lugar de Imprimir Como una impresora Lo que te hace Es cortar Exactamente Sería como el mismo Funcionamiento ¿Vale? Entonces un dibujo Y te lo corta Es una máquina Bastante útil Porque te permite Hacer muchas cosas De hecho yo compré Primero La siluete Y luego la big shot Porque pensaba Que con la siluete No iba a necesitar La big shot Pero no tiene Nada que ver Esta herramienta Es muy buena De hecho yo me compraría La cameo Si vais a elegir Una compraría La grande Para que os entren Las hojas De 30x30 Directamente Porque esta Es más pequeña Es tamaño Folio Digámoslo así Pero Es una herramienta Que lleva mucho tiempo Trabajar con ella ¿Vale? Porque tienes que O comprar el diseño En la página De siluete En el programa De diseño Que tiene luego Una página En una tienda Donde puedes comprar Diseño Y así que sube la gente O Diseñarlo tú Bueno Que lleva más trabajo Que la big shot ¿Vale? Es verdad Que te permite Hacer cualquier Diseño que quieras Yo por ejemplo Lo que hago es Tengo troqueles básicos Para la big shot Como os he comentado La mayoría de ellos Son básicos Tengo algunos Así que Si que le doy más uso Que vi que necesitaba Pero Lo que hago Son comprar troqueles básicos Y con la siluete Corto cuando necesito Algo Como en especial Imaginaos Pues de mi viaje a Japón Un dibujo De estilo japonés Pues no voy a comprar Un troquel De un dibujo Estilo japonés Porque lo voy a usar Tres veces Pues para esas cosas Utilizo la siluete Como herramienta Es una herramienta Buenísima Buenísima Yo la uso un montón Y tampoco he tenido Que comprar muchos recambios Ni de tapetes Ni de Nada Eso no necesita Mucho mantenimiento Es una inversión Grande al principio Pero bueno Nos da para mucho Es verdad Que si no os gusta Estar Delante del ordenador Y cuando Hacéis scrap Lo que queréis Alejaos de las tecnologías Pues no es Vuestra herramienta Si no Pues si Porque la verdad Es que ayuda un montón Pues para cortar Nombres Títulos Ya os digo Cosas que Pues que solo vais a utilizar Una o dos veces Por un álbum En concreto Podéis ajustar El tamaño Al que queráis Con el troquel Estáis limitados Al tamaño del troquel Sin embargo Con esto Lo podéis hacer Más pequeñito O más grande Que es muy útil Si Pero que Lleva mucho más trabajo No es como Las otras herramientas Que Lo haces al instante Tienes que montar El ordenador O sea Encender el ordenador Encender el programa Trabajar con él Prepararlo Y luego cortarlo Entonces es más trabajoso Pero Es una maravilla Es una maravilla Yo Si podéis haceros con alguna Ya os digo No recomendaría Que os hicieseis Con la portrait Eh No sé Ni tan siquiera Si la siguen Vendiendo O siguen haciendo Comprad la grande La cameo grande Eh Que No os vais a arrepentir Porque para Eso Aprovechar mucho más Las hojas de scrap Para poder hacer Cajitas más grandes Eh Bueno No sé Que al final Esos centímetros Esos 10 centímetros De más Se notan ¿Vale? Así que Bueno Yo os recomiendo Que si podéis Os hagáis con una Ya os digo Es bastante cara Pero bueno Eh Merece Merece la pena Y ya por último Pues Eh Os quiero enseñar La máquina De coser Sé que todavía Por el canal No hemos hecho Nada de costura Pero como sabéis Las que me seguís Desde hace un tiempo Yo Estoy estudiando diseño Tengo esta maquinita Que la verdad Es que tiene un montón De años De cuando yo Empecé a coser Cositas y así Eh Y me va muy bien Así que no No la he cambiado Es pequeñita Me sirve Muy bien Para las cosas Que hago de momento Y Pues eso No la voy a cambiar Pero Ya sabéis que últimamente Se está llevando mucho El tema de La costura En el scrap Así que si no tenéis Pues podéis haceros Con alguna De Alguna máquina De coser Sé que en el líder Suelen sacar una Bastante baratita Y que va Que va bien Así que si podéis Haceros con ella Pues oye genial Y si no Pues bueno Eh Seguro que para Papel Y demás No os hace falta Compraros una máquina Excesivamente Cara La he puesto al final Porque bueno Eh Al final El precio de esto Variará Según Lo que cada uno Quiera gastarse Y es algo que tampoco Es un imprescindible Para poder Scrapear Pero si que es verdad Que con la tendencia Que tenemos ahora De hacer todo Con cosidos Con telas Y demás Pues nos vendría genial Tener una Eh Yo os puedo recomendar Tanto Pues las de Hata Como las de Singer Como las de Alfa Porque creo que son Las tres Eh Mejores Las de Brother También van muy bien Muy muy bien Eh Son automáticas Y Y están genial Lo que pasa que yo creo Que si solo lo vais a usar Para scrap Eh Os hagáis con una Más baratita Porque Bueno Al final Eh La fuerza es un poco más Con el tema de los cartones Y así Y si no vais a coser ropa Pues no No merece la pena Gastar Invertir en una Automática Ni nada Por el estilo Pero Bueno Que está Está guay tener Si ya tenéis Todo lo demás Que hemos dicho Y os apetece Tener algún Cacharrito nuevo Este año Pues creo que La máquina de coser Podría ser una buena Opción Bueno Pues estas han sido Mis ideas de regalo Eh Que hay muchas más Evidentemente Pero bueno Creo que son Unas cuantas ideas Por si teníais dudas De que pedir Y Nada Que espero que os haya gustado Y ya me contaréis A ver que Si os ha servido Para Para haceros alguna idea Si teníais ya pensado Pedir alguna de estas cositas O regalar alguna de estas cositas Y Nada más Que espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y no olvidéis Suscribíos al canal Para no perderos los siguientes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y agur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!